¡Suscríbete! No se habían reactivado, lo pueden hacer, se pueden reactivar gratis. Aquellas personas que tienen un teléfono... 14 a 29 por 12 meses. Ahí lo tienen. Y no es lo único que te trae la gente de OpenMobile. También, mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí, que toca lindo esos palitos. Usted lo ha visto en los anuncios. Chacha, mira, me enseñó a bailar Ricky Martin, que es una cosa. Talento tremendo, un talento. Oye, pues ahora la gente de OpenMobile sigue la oferta. Uno, dos y tres centavos, teléfonos como este, por ejemplo, que me encanta. Míralo aquí, este que me encanta de Motorola. Motorola, excelentes modelos y ahora están a un precio mucho más reducido. Claro, ellos están subvencionando el costo, pero ese Moto G4 es excelente. Sin contrato, sin verificación de crédito. Para aquellos de ustedes que estén buscando un excelente regalo, la gente de OpenMobile se ha votado con esta oferta. Porque los modelos son modelos buenos. Usualmente en estas ofertas, los modelos que se dan por ahí, pues no necesariamente son los mejores. Estos son excelentes, así que aprovechenlos. Y entonces te trae ideas de regalos para nada. A ver, eso me gusta. Cositas tecnológicas que a ti te gustan. Mira, esta me encanta. Eso es una bocina para el vehículo. Esto es nuevo, nuevo, se acaba de llegar. Esto es una bocina Bluetooth que se conecta a su teléfono celular. Pero me encanta porque tiene lo que llaman un array de micrófonos. Y viene diseñada para ponerse en la parte de arriba, en el protector de sol, que es que hay en la parte de arriba, que le dicen el blind. Esto se pone en la parte de arriba. ¿Vame la visera esa, la visera? La visera, exactamente. Tiene un clampo, un gancho, pero lo interesante es que es magnético. Entonces yo la despego. ¿Y la puedes utilizar por ahí? Exacto. Escucha, está sonando esto aquí. Ay, pero déjame la canción que me gusta. Es de Navidad. Le dio con sonar. Eso se puede. Entonces, sí, eso se puede, pero eso tiene derecho. Puedes también activar el sistema de Siri o el sistema de Gokey Google con el botón. Tiene el botón para contestar la llamada, subir y bajar el volumen. Es a prueba de agua. La batería le dura 800 horas en stand-by. De manera tal que usted no la tiene que recargar a menudo. Así es correcto. Y cuando usted la quiere poner nuevamente en el automóvil, simplemente la pone y magnéticamente ya se sujeta de nuevo. ¡Qué chulería! En la visera. ¿Y eso es dónde? En Gadget Studio. En Gadget Studio también conseguí esto que me encantó. Hay muchas cositas nuevas. ¿Es un busco remoto? No. ¿Qué es eso? Es un rastreador, un escáner para documentos portátil que se utiliza con la tablet o con la computadora. No me diga. Maravilloso. Escanea meter el documento y envíamelo. Exactamente. Ay, es que no tengo escáner. Mira cómo lo haces. Pones el documento, lo pasas por encima y él inalámbricamente lo transmite a su computadora o a su tablet y se acabó. Lo envió. Excelente idea de regalo. Este es el favorito. ¿Eso qué? Esto se llama el tracker y esto es para rastrear cualquier cosa que se te pueda perder. Las llaves. Normando. El VIP. ¿Qué lindo se lo puede poner a Normando? ¿Qué lindo se lo puede poner a Normando? Vamos a ponérselo. Cuando lo llaman y no contestan. Básicamente lo que él hace es que tiene una aplicación que usted instala en su teléfono celular y desde el perro hasta cualquier cosa que se le pierda, usted la puede encontrar con esto. Le dan un mapa dónde lo dejó, cuál fue la última vez que se conectó. Le suena una sirenita aquí hasta parpadeó una bombillita avisando que mira lo encontré, estaba en tal sitio. Excelente. También de Gadget Studio. Y último pero no menos importante esto de nuestros amigos de Leaf Master que también está en Gadget Studio. Es un control remoto que tú con una aplicación en tu teléfono celular activas y esa aplicación lo que hace es que te permite prender y apagar cosas como el arbolito de Navidad. Y lo puedes prender remotamente y apagarlo remotamente desde aquí, desde el mismo teléfono celular. Sí, eso es correcto. Desde el mismo teléfono, tú utilizando la aplicación, puedes encenderlo y apagarlo. Te la voy a enseñar para que tú veas. No solo eso, puedes abrir y cerrar la puerta del garaje y hasta puedes programarlo para que se encienda a una hora y se apague a una hora en particular todas las luces que usted quiera dentro de la casa. Mira qué sencillo es. Aquí está la aplicación. Ahí está. Y entonces cuando usted presiona, él le envía una señal. Ese que dice Mesa Sale en realidad es el arbolito de Navidad de casa y ya lo activó y ya está encendido el arbolito de Navidad con este artefacto que usted le enchufa lo que usted quiera. Mira qué maravilla. Todas estas cosas son de Gadget Studio. Y hay dos. Una en Plaza de las Américas y una en Mayagüez Mall que queremos darle gracias a los amigos de Mayagüez que le han dado una acogida tremenda a la tienda. Así que estamos súper agradecidos. Y a nosotros... No hay altura, pero en Mayagüez. Mayagüez. Mayagüez, Aguadilla. Vamos a incluir Aguadilla. Aguadilla también. Dos vecinos. Otra tecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Tengo un chistecito que me enviaron a través de nuestra dirección de correo electrónico. Siempre la gente cooperando con nosotros. Este chiste lo envió. Ay, anoche me encontré un amigo en el Embasi Suite que se está quedando allí que se llama José Oyola. José, saluditos para José. El lunes. Te mandó un chiste grabado, pero no se puede hacer al aire el chiste. Este lo envió Angélica Negrón. Resulta que hay un grupo, hay un violinista famoso que se llama... Normando. Y este violinista famoso va en un avión y lamentablemente el avión se estrella en una selva salvaje. Ay, Dios mío. Yo lo cuido. Llena de leones. La selva estaba llena de leones, pero llena de leones. Una cosa tremenda. Y entonces Normando cae allí y de momento ve que vienen cinco leones para encima de él. Y Normando dice, espérate, yo soy un violinista famoso. Yo puedo controlar. Dicen que con la música se controlan las bestias. Ah, ok. Ah, por eso a quién le ponen música. Y yo puedo... Yo puedo controlar. Y empieza a tocar un violín y los leones se sientan. Estaba la leona Ixa. Se sentó la leona Ixa. Estaba la leona Keila. Se sentó la leona Keila. Man, Samacita. Estaba el león. El pi se sentó el león. Estaba la leona Mónica. Se sentó la leona Ixa. Tranquilto todo. De momento, entre medio de la selva, se mueble algo así, sale un león feroz, juácatela y se come a Normando. Ay, yo soy. Y le hice a la leona Keila, a la leona Ixa. Te lo dije que el león Kike Cruz nos iba a jorobar este concierto. Ha, 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 ha. ¡Gracias!